Mi jefe es muy apresivo. El problema es que me toca todo el tiempo. ¿Cómo le digo que me pone incómodo estando tan cerca del ascenso? ¿Por qué me molesta tanto? ¿Tendrá que ver con que mi papá nunca fue cariñoso? Hijo, cada uno expresa el afecto de su manera. ¿Cuándo digo basta? ¿Cuál es el límite? ¿Por qué no se compró un gato y me deja en paz? Pará. No está mal. Un gato. Necesito un gato. ¡Gracias! ¡Gracias!